¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, no he empezado la Copa América de la mejor manera posible, las cosas como son. El partido inaugural, bueno, tuvo sus cosas, pero no fue un partido especialmente atractivo, aunque sí que me gustó bastante la selección de Canadá. Y visto lo visto hoy en el Perú-Chile, le doy opciones a Canadá de pasar a octavos. Sigue siendo favorita Argentina, por supuesto, y creo que el segundo va a salir de Perú o Chile, pero le doy opciones a Canadá, bastantes más de las que le daba al principio el partido, visto esta primera jornada del Grupo A. Ha sido un partido duro, ha sido un partido duro de ver y duro dentro del campo, lo que ha sucedido en este Perú-Chile, pero así es el clásico del Pacífico, para el que no lo haya visto. Son encuentros trabados, son encuentros disputados, en los que los marcadores suelen ser bastante cortos y el de hoy no ha sido una excepción. Bueno, aún así hemos visto el partido, lo hemos disfrutado, porque yo disfruto mucho viendo fútbol, sobre todo viendo fútbol sudamericano y viendo la Copa América, cómo no. Y además, en el canal, como sabéis, tenemos derechos, gracias a nuestro acuerdo con Conmebol, para poder emitir las imágenes de todos los partidos de esta Copa América 2024. Así que, con imágenes, con las mejores jugadas del partido, porque goles no ha habido, pero vamos a analizar, pero ya, este Perú-Cero-Chile-Cero. ¡Al lío! Bueno, pues ha empezado la Copa América para Perú y para Chile, con un empatito, con un empatito, Gareca, el ahora técnico chileno, pero que en su momento fue técnico peruano durante bastantes años y, además, uno de los más recordados y los más añorados, fue traumática su salida de la selección peruana. Bueno, hoy, pasara lo que pasara, bueno, casi pasara lo que pasara, Gareca ganaba sí o sí. Si ganaba Chile, pues evidentemente él es el seleccionador chileno y la victoria era plenamente suya. Si ganaba Perú, hay que reconocer que gran parte de los jugadores que hoy estaban sobre el terreno de juego, bueno, fueron también jugadores suyos, con él crecieron muchos y, por tanto, pues parte de esa victoria también le podría corresponder, aunque solo fuera alegórica o metafóricamente, al propio Gareca, pero es que al final no ha ganado nadie. Al final el partido ha acabado 0-0 sin un solo gol. La primera alineación de Gareca en esta Copa América, un 4-2-3-1 clásico. Claudio Bravo en la portería, que ha batido un registro histórico del que ahora vamos a hablar. Isla, Díaz, Lichnovski y Suazo, la línea de cuatro, los dos mediocentros Núñez y Pulgar. Y luego, por detrás de Eduardo Vargas, que ha sido el delantero centro, Valdés, Dávila y Alexis Sánchez. En el caso de Perú ha salido con también un esquema táctico, con tres centrales, 3-5-2, Gallese, los dos carrileros Polo y Advíncula, que se ha lesionado en el primer tiempo. Tres centrales, Araujo, Zambrano y Cayens. En el centro del campo, Peña, Cartagena y Quispio. Un centro del campo más de rascar que de tocar, indiscutiblemente. Y arriba, Flores y La Padula. Bueno, con las dos alineaciones hemos visto ya desde un principio claramente cuáles eran las intenciones tanto de Fosati como de Gareca. Más intentando crear Gareca, más intentando destruir Fosati, que ha creado un equipo precisamente para eso. Evidentemente, hay que destacar las ausencias de Renato Tapia. Bueno, sabéis que ha tenido ese problema. Renato Tapia ahora, el 30 de junio, se queda sin contrato. El jugador del Celta durante esta temporada ha pedido un seguro a la Federación Peruana para que, en caso de lesión durante esta Copa América, ya que está buscando equipo, su carrera no corra peligro y su seguridad económica no corra peligro. No se lo han dado y Renato Tapia ha renunciado a disputar esta Copa América. Y luego trabaja importante para Perú también, por supuesto, la de Jotun, que se ha lesionado en la rodilla y que no ha podido estar en este certamen. Un certamen que han abierto los dos equipos más veteranos de la Copa América. Las dos plantillas más veteranas de la Copa América, y como no podía ser de otra manera, en las dos plantillas más veteranas de la Copa América están la mayoría de centenarios de esta Copa América. La mayoría de jugadores con 100 o más internacionales que hay en esta Copa América. De hecho, hoy Chile, que tiene cuatro, ha salido con todos. Ha salido con Bravo, con Isla, con Alexis y con Eduardo Vargas, entre los cuatro, 559 partidos internacionales. Más de uno, pues evidentemente, los que llevéis tiempo sin ver a la selección chilena, pues alguno habrá pensado que estábamos en 2015 o en 2016, pero no. Estábamos en 2024 y Chile aún no ha completado el cambio generacional. Chile que ha salido hoy en la portería con Claudio Bravo. 41 años y 69 días, Bravo se ha convertido hoy en el jugador más veterano en la historia de la Copa América, superando al boliviano Carlos Truco, jugador boliviano portero que disputó la final de 1997 con 39 años y 322 días. Y poco después ha salido Paulo Guerrero, que también ha batido el récord de Carlos Truco, por lo que durante algunos instantes, durante algunos minutos, el tramo final del partido, hemos vivido una situación histórica en la Copa América. Bueno, estas dos selecciones llevaban mucho tiempo sin empatar, 20 años sin ver un empate entre Chile y entre Perú. El último empate entre estas dos selecciones fue en un amistoso que se disputó en el año 2004 y el último 0-0 entre las dos fue en un amistoso también que se jugó en Armenia en el año 1989 y el último 0-0 en Copa América fue en el año 1979. Bueno, todo eso ha desaparecido hoy. Como digo, el partido, sobre todo en el primer tiempo, ha sido más de Chile. En el segundo tiempo Perú ha estado mejor. La primera ocasión clara del partido ha sido una ocasión de Alexis Sánchez. Para mí la ocasión más clara del primer tiempo y quizá del partido. Un error de esos que, bueno, pues que Alexis no suele fallar. Un centro desde la derecha ha rematado mal y ahí estaba probablemente el encuentro. Porque estos partidos suelen ser partidos donde hay muchas hostias, hay que hablar claro, y donde hay pocos goles. Y normalmente el equipo que marca primero suele ser el que se lleva el gato al agua porque son partidos donde el factor más determinante es la dureza. Hemos visto, sobre todo en esa primera parte, acciones durísimas de Zambrano, una entrada brutal de Eric Pulgar a la padula, una patada que le han dado a Alexis. Alexis, la verdad, que hoy le han breado. Alexis ha recibido por todos lados y, sin embargo, al final en una acción suya ha terminado viendo la tarjeta amarilla. Me ha gustado mucho Víctor Dávila, el jugador del CSK de Moscú. Cada vez que el balón pasaba por él, Perú sufría bastante, especialmente, insisto, en ese primer tiempo. Y Dávila estaba generando bastante peligro y bastantes problemas a la zaga peruana. Una zaga peruana que ha sufrido un contratiempo en el minuto 35. Se ha lesionado Luisa Víncula. No parece que sea una lesión especialmente grave. El jugador de Boca, yo creo que va a poder estar para el segundo partido, pero habrá que esperar. Ha entrado por Azvíncula Marcos López y entre los dos se han encargado de tapar la zona más peligrosa de Chile, que era la banda de Isla. Esa ha sido una de las normas tácticas que ha impuesto Fossati en sus jugadores. La de parar a Isla y, sobre todo, luego en el centro del campo, el salir rápidamente a la presión cuando tenía el balón Chile para no permitir que los centrocampistas se giraran y que tuvieran campo abierto. Realmente le ha salido muy bien a Fossati porque Chile en ningún momento ha podido orquestar prácticamente ninguna jugada. Ha podido dar más de dos pases seguidos. Eso en el segundo tiempo se ha hecho incluso más pronunciado. Y al final, en el último tramo del primer tiempo, ha habido una ocasión en una falta de Perú, en un remate de cabeza bastante flojito de Araujo, que ha detenido bien bravo y que ha sido realmente la única ocasión que ha tenido Perú en este primer tiempo. Un primer tiempo que más que un partido de fútbol parecía una batalla. Pero, insisto, sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos cómo son los Perú-Chile y, por tanto, no nos vamos ahora a sorprender. Y el segundo tiempo, que ha empezado también con otra lesión, se había lesionado en el tramo final del primer tiempo Valdés, pero bueno, para no consumir una ventana de cambios, se ha mantenido en el campo y el cambio se ha efectuado en el descanso. Ha entrado Osorio en el segundo tiempo y luego Mastares ha vuelto a lesionar Cayennes. Es que han repartido tanto, se ha repartido tanto, que evidentemente pocos lesionados me parece. Y cuando ha empezado el segundo tiempo, pues la verdad, lo primero que hemos visto ha sido una patada también de Víctor Dávila a La Padula. Con lo cual, si ya Dávila, que era de los jugadores con mejor toque del primer tiempo, si ya se metía también en la guerra, pues poco bueno podía pasar en esta segunda mitad. Sin embargo, ha habido un tramo ahí de unos 20 minutitos en los que Perú se ha levantado. Perú creo que ha estado mejor que Chile en el segundo tiempo, ha tenido mejores ocasiones. Y ha habido ahí un tramo de unos 20 minutitos en los que tanto Perú como Chile se han acercado bastante al área rival. Y ha habido alguna ocasión, ha habido una muy buena ocasión de La Padula, que ha fallado un remate que era bastante claro, sobre todo para un jugador como él. Pero yo creo que no esperaba, no esperaba que le cayera esa pelota en un error claro de Marcelino Núñez. Luego ha tenido otra ocasión bastante clara Perú. Estaba viendo Gareca que sus dos delanteros, tanto Vargas como Dávila, estaban ya cansados. Ha metido a Brereton y a Volados. Volados ha tenido dos ocasiones no muy claras, pero que las ha resuelto bastante mal. Por cierto, Vargas, que está aspirando a convertirse en el máximo goleador de la Copa América, no ha estado bien hoy. Su partida ha sido bastante discreta, aunque se ha ido bastante enfadado. Y poco después de irse Vargas ha entrado Perú, ha entrado Pablo Guerrero, perdón. Los dos empatados a goles, 14 goles en Copa América y ambos persiguiendo el sueño de los 17 para igualar el récord histórico de goles de la Copa América. Pablo Guerrero ha entrado por Edison Flores y en ese momento hemos vivido una circunstancia histórica en la Copa América porque después de 108 años de competición, justo hoy, justo un día como hoy, hemos tenido la ocasión de presenciar y quizás esto haya sido lo más destacado del partido, el enfrentamiento o la coincidencia en el campo de los dos jugadores más veteranos en la historia de la Copa América. Como os he dicho, uno Claudio Bravo, el otro Pablo Guerrero. 40 años y 172 días que incluso les ha dado tiempo en una buena ocasión de la Padula, en una buena ocasión de la Padula, que luego ha intentado entrar a rematar Pablo Guerrero, ha habido hasta un choque y en ese choque, bromeaba yo en redes sociales, pues han colisionado 81 años de edad y 270 partidos internacionales, que son los que suman estas dos leyendas de Perú y de Chile. De Chile me ha gustado bastante Pablo Díaz, creo que sobre todo en ese segundo tiempo, cuando Perú ha apretado más, ha sido el jefe de la defensa y ha sido el jugador que ha evitado que esas ocasiones que ha tenido Perú, pues dieran con el traste de ese buen primer tiempo que ha hecho Chile y que Perú se hubiera podido llevar la victoria. También nota anecdótica, ha entrado en el final del partido Oliver Sonne, el jugador del Silkeborg, con lo cual hemos presenciado en una Copa América un enfrentamiento entre dos jugadores de la liga danesa, Sonne del Silkeborg y Darío Osorio, que juegan el Michelin. Sonne, por cierto, que es el primer jugador nacido en Dinamarca que juega a la Copa América, pero no va a ser el último, porque Hansen, el jugador de los Estados Unidos, también nació en Dinamarca y el técnico de Panamá, Thomas Christensen, aunque fue internacional español, también nació en Dinamarca. Así que una nación, un país frío, un país frío se incorpora a la historia de la Copa América con tres nombres bastante destacados. Y no ha habido mucho más en el segundo tiempo, ha terminado esa racha, como digo, de 20 años sin empates entre estas dos selecciones, que ahora, yo creo que al final, sobre todo en el tramo final del partido, las dos se han conformado con el resultado y jugársela contra Argentina y, sobre todo, contra Canadá. Que ahí es donde va a estar el kit de la cuestión. Lo normal es que tanto Perú como Chile sufran contra Argentina y que sea en sus enfrentamientos contra Canadá donde decidan el segundo clasificado. Aunque también es cierto que si alguna de las dos consigue arañar un empatito, por ejemplo, ante Argentina, tendrán una ventaja importante que además anulará todo el tema de la diferencia de goles. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Queda mucho grupo por delante, pero el grupo está muy abierto. Insisto, visto lo que he visto en este partido, le doy bastantes opciones, bastantes opciones a Canadá de poder superar el grupo. No me ha gustado especialmente hoy ni Perú ni Chile, pero entiendo la idiosincrasia de este enfrentamiento y es posible que en partidos en los que no estén involucrados estos dos equipos, enfrentándose entre ellos, veamos una mejor versión de ambos. Bueno, amigos, y eso es absolutamente todo lo que os quería contar de este partido. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a suscribiros al canal, a darle un like al vídeo, si de verdad os ha gustado, con todas las imágenes que habéis visto, con todos los goles, no había ninguno, pero bueno, por lo menos las imágenes las tenéis ahí, para que podáis decir, oye, yo he visto, mientras escuchaba la voz del calvito, he visto ahí lo mejor de este Chile cero, Perú cero. Y campanita para que te vayamos avisando de todos los vídeos que estamos subiendo en estos días, que son mucho Eurocopa, Copa América, se nos acumula el trabajo. Bueno, amigos, besito a todos, chao, hasta luego. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.